A lo mejor el Estado modular las ofertas, incluso teniendo en cuenta que no es lo mismo un salario en Baleares que un salario en comunidades autónomas donde no tienen convenios colectivos de la importancia del nuestro y del alcance del nuestro y, por tanto, algún elemento corrector para primar precisamente la calidad del empleo.